Hace unas semanas nos fuimos de road trip por la costa atlántica de Francia. Visitamos algunos sitios del País Vasco francés y también de la zona de las Landas. Durante este viaje disparamos unos cuantos carretes y salieron algunas fotos con las que estoy contento. Así que ahora vamos a ver algunas de estas fotos y lo que fue el road trip en sí. Empezamos el viaje dirección Donosti. El plan era llegar ahí a mediodía y a más entrada la tarde acabar de subir hasta Francia. Llegamos a Donosti a la hora de comer, así que fuimos al barrio viejo a tomar unos pinchos. Más tarde fuimos a pasear por la zona de la playa de la Concha y allí disparé las primeras fotos del viaje. En la cámara tenía un Kodak Bolt para terminar. El día estaba bastante nublado, cosa que sería un poco la tónica de este viaje. Y la verdad es que no soy muy fan de disparar Kodak Bolt en estas condiciones. Kodak Bolt es uno de mis stocks favoritos. Renderiza unos colores que tienden a cálidos y eso en días soleados funciona muy bien. Pero en días nublados esa tendencia que tiene Kodak Bolt a dar unos tonos más tirando a cálidos hay veces que no me acaba de gustar. Obviamente depende mucho de cómo escanees tus imágenes, pero en mi caso ha habido ocasiones en las que he obtenido unos matices naranjas o marrones en las sombras y los medios tonos y eso me ensuciaba un poco las nubes del cielo. De todos modos, los colores que he obtenido en estas fotos no me desagradan. A media tarde ya nos dirigimos hacia la zona del País Vasco francés para buscar algún sitio donde pasar la noche. Paramos en Getaria, un pueblo costero que nos venía de paso. Fuimos a visitar la zona para hacer tiempo hasta la hora de cenar y aproveché para sacar un par de fotos más. Ya por la noche cenamos y nos fuimos a dormir temprano. A la mañana siguiente nos despertamos también con un día nublado. Aproveché para meter un Portra 400 en la cámara y seguimos visitando Getaria. Volvimos al puerto que habíamos visitado la tarde anterior y disparé algunas fotos por allí. Con un buen día nos vemos. getaria es un pueblo con bastante ambiente surfer paramos en un café para desayunar alguna cosa y justo fuera me encontré con esta escena una scooter y un citroen ami con las tablas de surf aparcados justo delante del café en la posición perfecta así que disparé una foto aquí y es una de mis favoritas del viaje creo que esta imagen define muy bien getaria podemos ver las casas típicas de esta zona de color blanco y con los porticones y las vigas pintadas de rojo que contrasta muy bien con los verdes del jardín y luego tenemos el citroen y la scooter con las tablas de surf que nos dan el rollo surfer tan característico de esta zona después de desayunar empezó a llover así que decidimos ir ya dirección al siguiente destino que era ósegor esa tarde estuvimos paseando por el centro de ósegor y como seguía lloviendo fuimos a una cafetería para trabajar un poco ese día no hicimos mucho más como el tiempo no acompañaba cenamos algo rápido y nos fuimos directos a dormir porque al día siguiente nos levantábamos temprano a la mañana siguiente nos levantamos a las seis y media ya que teníamos dos horas de coche hasta llegar al siguiente destino el plan para ese día era visitar la duna de pilat la duna más alta de europa que justo se encuentra en francia cerca de bordeaux durante el trayecto el tiempo fue cambiando de nublado pasamos a niebla y a medida que íbamos acercándonos a la duna de pilat se empezó a despejar una vez llegamos al parque natural de la duna el cielo estaba bastante despejado así que las condiciones eran muy buenas la duna de pilat tiene una altura máxima de entre 100 y 115 metros que va variando dependiendo de la acción del viento por suerte hay unas escaleras que facilitan mucho la subida desde arriba la vista es bastante espectacular puedes ver toda la duna que mide unos 2,7 kilómetros de largo a un lado tienes el bosque y al otro lado el océano atlántico eran más o menos las nueve de la mañana y aún no había mucha gente así que aprovechamos para explorar un poco la zona y sacar algunas fotos al haber llovido los días antes había parte de la arena que estaba compactada y otras partes donde la arena ya se había secado creando unas texturas bastante curiosas ya a medio día empezó a llegar mucha gente así que decidimos irnos de vuelta a osegore llegamos a osegore cuando se ponía el sol fuimos a dar una vuelta por el paseo marítimo y disparé algunas fotos más con la poca luz que quedaba estas fueron las últimas fotos del día el día siguiente era el último que estábamos por osegore así que nos levantamos temprano para ver la salida del sol fuimos a la zona de la playa para acabar el portra 400 que tenía en la cámara y 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 de vuelta saqué un par de fotos en el famoso graffiti de la ola de osegor Finalmente volvimos al centro de Osegor donde dispare la última foto. Y este fue nuestro road trip por la costa atlántica de Francia. El tiempo no nos acompañó mucho pero me llevo buenos recuerdos de este viaje y estoy contento con algunas de las fotos que salieron. Estas son mis preferidas. Espero que os haya gustado o que al menos os haya resultado entretenido y nada más por mi parte. Merci por ver el vídeo y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!